Davidson muere un 20 de febrero de 1992 a los 42 años de edad, tras un padecimiento de cáncer de la garganta. ¿Carma? Puede ser. Sin embargo, Davidson, a pesar que intentó esconder su responsabilidad ante tantos asesinatos, la verdad fue saliendo poco a poco a la luz. Y aunque lastimosamente la justicia no le llegó antes que muriera, la memoria histórica de El Salvador lo presenta como un político sanguinario que hoy en día se proclama como un máximo líder del partido Arena.